Gracias, señoras y señores. Pongo en este encargo mi mayor esfuerzo, porque no tengo limitaciones en el tiempo. Debe ser legal y quiero cumplirlo, porque deseo la tranquilidad para que cuando construya mi tarea camine como ahora por las calles de mi pueblo, con tranquilidad y la gente muy en alto. Informo a ustedes que formo parte de las comisiones legislativas de gobernación, así como la de índices territoriales, como secretarios en ambas, y en la Comisión Especial para la Defensa de la Economía Popular y la Reducción de Tarifas Eléctricas, como vocal. A la vez, las atenciones y solidaridad que he recibido de mis compañeros y invitados y amigos, Dados Luis Rodríguez Barca, Renato Tombo Gómez y Carolina Merina Tacaón, residentes de cada una de ellas. Tengo el agrado también de formar parte como representante del Comité del Estado, del Comité Técnico del Pelicomiso Público de Remotables de Inversión, Fuente de Pago y Administración de los ingresos derivados del Pelicomiso Rosati, del Infuerto de Residencia o Uso de Vehículo. Hago especial misión del licenciado Jorge Carvalho de Suiz. Aplausos. Hago especial misión del ministro de Bolicomiso Público de Mexicano. Hago especial misión del secretario técnico de este cuerpo colegiado, con quien comparto preocupación y desempeño para interpretar en especial al nuevo los proyectos que mira en beneficio de Veracruz y el gobernador Norell Herrera Belén. Consejo entonces a hacer reconocimiento de los ciudadanos del Instituto XXI. En este año de trabajo se discutieron y aprobaron por parte de la XXI legislatura trascendente de reformas e iniciativas en las que el Estado la Ley del Instituto Veracruzado y Desarrollo Municipal, que nos permite seguir a la vanguardia nacional. La Ley de Protección Civil con la creación de la Secretaría del Ramo. La misión por la que se propuso esta iniciativa suficie a salvar más vidas y contar con mayores recursos para este fin. La Ley de Proyectos para la Prestación del Servicio. Y una muy importante. La Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que permitan proteger a la Mujer de la Cruzana con toda la fuerza de las instituciones. Cuidar a las mujeres mientras este ordenamiento preserva el equilibrio de las plantaciones humanas. Porque cualquier mujer, madre, esposa, hermana, hija, son el valoraje que ha sostenido el desarrollo social a través de los tiempos. Me identifico con las mujeres porque son la esencia de los mejores sentimientos. Aplausos.